¿Qué es la palabra del Señor? Israel acampó frente a la montaña. Moisés subió a encontrarse con Dios. El Señor lo llamó desde la montaña y le dijo, habla en estos términos a la casa de Jacob y anuncia este mensaje a los israelitas. Ustedes han visto cómo traté a Egipto y cómo los conduje sobre alas de águila. Los traje hasta mí. Ahora, si escuchan mi voz y observan mi alianza, serán mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me está consagrada. Queridos amigos, esta es una lectura magnífica que nosotros escuchamos desde el libro del Éxodo, capítulo 19. Es la elección de Dios de cada uno de nosotros. Es la elección del Señor para cada uno de nosotros que formamos su pueblo. Pero se dan cuenta que de esta elección personal, el Señor justamente nos está diciendo que formamos un pueblo elegido. Para aceptar ser considerados como el pueblo elegido, porque según mis mandamientos y mis decretos y mis leyes. Pero ¿para qué les pido eso, queridos amigos? Para que ustedes puedan, sí o sí, llevar a los demás la gracia y la bondad de Dios. Es decir, el Señor nos está llamando como testigos. Todo lo que necesitamos entonces para hacer el bien. Yo les llevé sobre alas de águilas. Es una forma de decir, ¿verdad? Que el Señor nos ofrece lo más lindo. Es una forma de decir que el Señor nos regala su gracia. Para que también nosotros, queridos amigos, hoy seamos apóstoles de los demás. Vamos a pedir esta gracia. Vamos a fortalecernos entonces desde esta palabra de Dios. Y así hacer este camino que Él nos regala. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.